Este jueves agentes de la Policía Nacional han visitado la residencia de Nuestra Señora de África. Ha sido una visita sorpresa con la que querían reconocer a nuestros mayores el gran esfuerzo que han realizado. De esta forma, en el interior de la residencia se ha realizado una suelta de globos y exhibición de los guías caninos. La Brigada de Participación Ciudadana ha impartido unas charlas en las que han aconsejado a nuestros mayores sobre las medidas de seguridad que deben tomar ahora que ya pueden salir fuera de la residencia. También sobre medidas higiénico-sanitarias para la prevención del COVID y se les informó además sobre las posibles estafas que actualmente se están cometiendo. Reseñar que también ayer los agentes visitaron el Centro de Servicios Sociales del Inserso, donde se entregó etiquetas con consejos imantados para el frigorífico donde se recordaban las medidas de seguridad.